Gracias por ver el video Estos son trabajos en una escuela de adulta y real Lo han hecho niños de 5 o 6 años hasta hoy Y han trabajado en distintos movimientos artísticos Y han hecho interpretaciones de cuadros del greco Pues eso, expresionismo abstracto, fobismo, cubismo Oye, ¿y esa estantería que tienes ahí? Cuéntame Esa estantería que tenemos ahí es de los chicos de Salou De Salou Una escuela de arte Que han trabajado lo que son los cuellos y las puñetas Y los... De los trajes del greco Ah, y eso es un trabajo de una profesora del Instituto de las Américas Que es una máquina del... Me encanta, o sea, todo lo que vemos son interpretaciones de los puños Y de... Y de las manos y de los textiles de la época de la época Me encanta, me encanta Cuéntame, ¿y este colegio? Esto es un colegio infantil de Moratolaz Y en todo lo que han trabajado son distintas técnicas artistas Estas técnicas han trabajado acuarela, han trabajado... Bueno, esto que parece acuarela no es acuarela Son trocitos de papel de seda mojados en agua que al quitarlos se queda el color Y luego han pintado encima a sus caballeros de la mano en el pecho Con sus botones y sus espadas Y luego han trabajado los puntos Bueno, bueno, cuánta gente, cuánta gente Están todos los nombres de todos los niños ¿Y esto qué es? Estos son los trocitos de bachón Distintas representaciones de caballeros de la mano en el pecho ¿Y qué pone? ¿Qué pone ahí? A ver, lénoslo Lénoslo tú La educación artística ¿Y aquí qué pone? El arte es bueno porque el arte... Es arte, si no fuera arte no sería bueno ¿Y aquí qué pone? Me encanta el arte ¿Y el dibujo? ¡Ay, qué bonito! ¿Y ahí qué pone? El arte es sentimientos ¿Y aquí? El arte me encanta ¡Qué bonito! ¿Y esto? Bueno, cuéntame, ¿esto qué es? Esto es dos trabajos distintos de distintos institutos Uno de ellos es de pinto Y en ese trabajaron el tema del carnaval Trabajaron a partir de distintos artistas Contemporáneos y de arte moderno Y el tema del collage Y el tema del carnaval Y este es de Fuenlabrada Y este de aquí al lado es de una escuela de educación especial Son los chicos, este de aquí, trabajaron sus propios retratos Y lo montaron en un cuadro y luego trabajaron lo que son los fondos Con distintas técnicas artísticas ¿Qué te parece? Bien ¿Te está gustando? Sí Alonso Alonso, ven, dinos si te gusta Y estos son de institutos artísticos De Fuenlabrada y de Alcorcón Muy bien, ¿alguna obra que desquetaques? Pues curiosa esta La de Belén Ostras, que se la trabaja en 3D, ¿no? Sí, sí, sí Cuéntanos Y además no lo vimos hasta el último día Nos lo trajo el día de la misma exposición Y te lo ha traído en mano Bueno, pero escucha, ¿de qué curso dices que es? De primero de bachillerato Precioso, precioso Sí, bueno, aquí hay cosas Estos chicos, por ejemplo, que han estado trabajando en la técnica de la témpera En técnicas artísticas en Alcorcón Ajá Y el resto, pues, un poco ha sido libre Bueno, muy bonitos los trabajos, ¿eh? Preciosos Muy expresivos ¿Por aquí tienes algas? Eso es lo mismo También ha ayudado con metropolas María Ojo, ¿vas a hacer una exposición virtual también? Sí ¿Lo podremos ver todas las obras en el blog? La podemos ver, es que es un fin de semana Cuéntame, cuéntame qué hay aquí Este es muy simpático Es de una escuela de primaria De Juan Labrada John Lennon Y lo que han hecho ha sido ¿John Lennon? ¿Se llama? Sí, sí, sí Y es un cole donde lo que han hecho ha sido Hacerse ellos mismos De cabello de mano en el pecho Y en la mano tienen lo que más les gusta Lo que más... Entonces uno tiene su conejo Otro tiene una perra Otro tiene flores Otro tiene a su hermano pequeño A ver, ¿el hermano pequeño? Y aquí tiene a su hermano que tiene un mes y medio ¡Ay, qué bonito! Y entonces, claro, para él lo más bonito que tiene ahora mismo Es su hermano que es un bebé Precioso Está pues su campana El arco Cada uno de los suyos Sí, sí, sí Oye, cuéntame esto que me ha parecido fabuloso ¿Esto quién lo ha organizado? Lo ha hecho una profesora que se llama Sandra Sevita ¿Cómo se llama? Sandra Sevita Y es de un colegio que se llama San Juan... San... San Juan... San Juan Necesitamos tu ayuda Nos lees... A ver, ¿qué pone? ¿Qué pone? En alguno de ellos A ver, señalala tú Por ejemplo, este que está torcido ¿Qué viene? Ponle color a la vida Ajá Venga El arco es la expresión del alma que desea ser escuchado Precioso A ver, lee más, lee, lee Este es muy bonito, por ejemplo Mira, aquí le dice El arco nos ayuda a vivir Jolines, qué bonito ¿Alguno más queréis destacar? ¿Y qué son tantas? Tenemos que ver la exposición Tenemos que ver la exposición Lo sumiremos también las frases al blog Porque es que son... Ellos lo que han trabajado es Por qué la educación artística es importante Y... A ver, explícamelo bien Que si no me entero Simplemente... ¿Cuál fue la propuesta? La profesora les dijo Que era la expresión artística para ellos Y luego les hizo una serie de preguntas De por qué has elegido esto Qué sentiste cuando lo escribías Y cuando pintabas Y eso es lo que han escrito de alguna manera Bueno, Maríajo, cuéntanos ¿Qué te ha parecido la experiencia De participar en una enredada Como comisaria? ¿La habéis hecho alguna vez? ¿La habías hecho ya? Como cualquiera de las exposiciones que montamos Pero diciendo Dios mío, tengo plazos Tengo que acabarlo Tengo que cerrarlo Oye, ¿y te han mandado cosas de otros países? ¿O eso no ha llegado? Me han mandado, sí ¿De dónde? De Portugal y de Dinamarca ¿De Portugal? ¿Y dónde está lo de Portugal? De Portugal, la compañera ¿Dónde está? Una profesora ¿Dónde? Eh, este de aquí A ver Ay, qué bonito De Susana González Ay, Susana De Coimbra Te voy a conocer a estos Claro Ella es comisaria de la exposición Que se titula Viajes Oye, ¿y qué es lo que ha hecho? Una interpretación digital Pues jugar a jugar las... Yo he jugado mucho con texturas Oye, ¿y esto qué es? Tenemos imágenes 3D también ¿Qué es lo que se ve? Ahí, como la mano que sale, ¿no? Sí, sí, sí ¿Y Dinamarca? Y Dinamarca aquí detrás justo Es una ex alumna De un instituto aquí ¿Dónde está? Artístico Es todo esto ¿Todo esto es? Ella lo que ha hecho ha sido Una colección diseñada para el greco Se llama Los ojos en el greco Es una chica que está estudiando Ahora mismo en Dinamarca En Gerdín Diseño de moda Y entonces ella lo que ha hecho Es todo el proceso Y toda la colección Bueno, esto ha dado Un toque muy internacional A la exposición Y muy pasión Bueno, vamos a hacernos Una foto de despedida Gracias, María Gracias, acudamos A la próxima Hombre ¿Vale? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.